hoy vamos a cocinar un delicioso hígado de res guisado y es fácil de preparar aquí tengo mi hígado de res que ya está previamente lavado muchas personas también suele lavarlo con leche y los vegetales que estaré usando son cebolla morada verdura y ajíes rojos y amarillo para condimentar este hígado de res yo le voy a añadir pimentón dulce sal molida orégano en polvo si puedes añadirlo entero como el que tenga en casa el que tenga en casa no te preocupes por eso ajo ya machacado con un poco de sal y mezclamos todo muy bien también vamos a añadirle una cucharadita de pimienta negra y una cucharada de sazonador esto lo mezclamos muy bien y si gustan pueden dejarlo reposar así sin los vegetales yo le voy a añadir los vegetales para que coja ese gustico si usted lo va a dejar sazonado de un día para otro no le añada los vegetales porque ya la cebolla está picada y puede dañarle la carne hay muchas personas que dicen no eso no afecta para nada pero es mejor prevenir que lamentar mezclamos todo muy bien con los vegetales y dejamos reposar por un aproximado de 15 minutos en la nevera si lo va a cocinar de una vez perfecto luego de que él haya reposado en un caldero limpio vas a añadir una cucharada de aceite y aquí mismo vas a añadir una cucharadita de azúcar dar color con la azúcar es totalmente opcional si a usted no le gusta no se la añada simplemente añada la carne al aceite cuando el azúcar torne un color negro pero no tan oscuro vas a añadir el hígado de res todo el hígado de una vez de golpe no importa si incluye vegetales y ve moviéndolo de una vez para que el azúcar no se queme de más y la carne te sepa amarga la técnica del azúcar es un poco compleja si no sabes utilizarla te recomiendo que no le dé color con ella porque puede dañar la carne o que te sepa muy amargo en la descripción le dejaré los ingredientes y las medidas exactas de esta receta donde estaban los vegetales añade un poco de agua luego de que el hígado de pollo haya tomado un poco de color vas a moverlo y dejarlo cocinar solo él mismo empezará a botar sus líquidos ya cuando él se vaya secando es que nosotros vamos a empezar a añadirle líquido del que tenemos en la olla y no se lo vamos a añadir completamente de golpe se lo vamos a ir añadiendo poco a poco el hígado de res tiene una pequeña maña que se cocina de una vez mientras más tiempo duremos cocinando el hígado más duro se pone ya cuando él se seque añádele agua un poco de los vegetales y una cucharada de pasta de tomate esto mézclalo muy bien y vuelve y tápalo que él se va a terminar de cocinar el tiempo estimado va a depender de qué tanto fuego tenga su estufa y qué tanto hígado usted esté cocinando miren qué bonito está quedando si gustan aquí mismo pueden añadirle un poco más de agua para mí está perfecto para darle un sabor exquisito yo le voy a añadir opcional un cuarto de taza de vino rojo y también le voy a añadir los vegetales restantes que me quedaron en la olla esto lo voy a mezclar muy bien y lo voy a dejar terminar de cocinar el hígado de res me duró un aproximado de 30 minutos aquí en cocción como le expliqué anteriormente el tiempo dependerá de qué tanto fuego bote su estufa o de qué tanto hígado usted tenga para cocinar miren qué hermoso se ve con todos esos vegetales tapamos y dejamos cocinar ya cuando él esté listo usted va a notar que se va a ver bien espeso aparte de la pasta de tomate que lo espesó el hígado también se espesa bastante rápido así que la pasta de tomate usted puede añadirla opcional pero a mí me gusta ponérsela porque me ayuda a que espese más rápido cuando tu hígado de res esté listo retíralo y sírvelo a tu gusto yo le voy a poner unos trocitos de yuca eso usted lo puede acompañar con arroz con lo que más guste y le voy a poner el hígado miren qué salseado me quedó este hígado de res también el hígado de res es muy bueno para la salud este alimento también tiene una importante fuente de fósforo hierro zinc y vitamina b3 y b6 y también es muy destacable por su elevado aporte en vitaminas b12 así que a comer hígado miren qué delicioso quedó aquí lo voy a probar con ustedes para que no digan no miguelo comió claro que sí yo me lo comí y estaba riquísimo y a mí me encanta comer con yuca así que esto fue todo por hoy dale like comparte y sígueme para más recetas como esta no te olvides de dejarme en los comentarios de dónde eres y si la receta te quedó deliciosa como a mí los ingredientes y las medias exactas se las voy a dejar en la descripción de este vídeo déjame en los comentarios de dónde me sigue y no te olvides de seguirme